Y a dar sus opiniones, a hacer sus preguntas al 265-7757 y para los tuiteros, arroba DTOP Cosmovisión, arroba DTOP Cosmovisión, así de fácil, cualquier inquietud, aquí está Olga Lucía Granada para resolverla, estamos hablando de culpar o asumir la vida, son dos decisiones, una que ya es muy natural, una es automática, automática, esa es natural del ser humano, y la otra que debemos desarrollar y practicar al pie de la letra. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la culpa, de la automática, ¿qué es la culpa y cómo la usamos, Olga? Bueno, la culpa es, vamos a decir que es generacional, eso viene desde siempre, y la usamos y es querer que el otro asuma lo que yo hice, o ponerle la responsabilidad al otro. Cuando nosotros hacemos algo, pongan esta sencilla, yo voy en el carro y simplemente voy de pronto escuchando una música.